El informe lo que consigue es que vamos más allá de lo que podría ser simplemente una recogida de testimonios para evaluar en base a criterios científicos y a sistemas, digamos, de salvaguarda, de cotejo de información que lo que se cuenta es creíble, es verídico y se ajusta a protocolos internacionales. Entonces, el sistema, el sistema es un sistema muy complejo que coteja un montón de variables que tiene que ver con test psicológicos, tiene que ver con estilos de entrevistas, tiene que ver con cosas que se preguntan, con repeticiones que se hacen de la entrevista y que al final lo que te permiten saber es que lo que la persona está contando es imposible que pueda ser una construcción o que pueda ser, sino que está obedeciendo a un retorno. Entonces, el objetivo era este, el objetivo era evaluar la credibilidad de las alegaciones, ese era el objetivo. Aparte de eso, hemos obtenido datos de los impactos psicológicos, hemos obtenido datos de mecanismos, etc. Pero esto es secundario, esto es algo que de alguna manera ya había trabajos previos que lo habían hecho. Pero el objetivo en este era poder decir más allá de opiniones políticas que efectivamente hay cosas. Entonces, vosotros como... Gracias. Gracias.